Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos las implicaciones de desactivar el doble check azul en whatsapp y como desactivarlos, por eso si estas listo comencemos Bienvenidos a comohacer.com whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas en todo el mundo conocida por su amplia gama de funciones y características una de las funciones más polémicas y debatidas de whatsapp es el doble check azul que indica cuando un mensaje ha sido leído por el destinatario ahora te voy a mostrar como desactivar esta función y lo que implica desactivarla de una manera fácil pero efectiva muy bien vamos a dirigirnos a la aplicación de whatsapp y una vez que estemos ahí en whatsapp vamos a tocar los tres puntos que se encuentran arriba y vamos a darle donde dice ajustes ahora nos vamos a la opción que dice privacidad allí mismo en los ajustes y ahora como pueden observar en la opción que dice confirmaciones de lectura está activada vamos a desactivarla dice que si la desactivamos no podrás enviarlas ni recibir las confirmaciones de lectura en este caso vamos a observar que implica esto como pueden observar todas tienen el doble check azul observamos este chat por ejemplo de prueba 2 vamos a tocar allí vamos a esperar que no se escriba y no escribió muy bien vamos a ver el mensaje y si nosotros le respondemos como la persona está en línea y está obviamente observando nuestro mensaje aquí enseguida nos aparece que no nos los ha leído saben les llegó pero no lo ha leído vamos a por favor a tocar allí el mensaje que le enviamos le damos los tres puntitos le damos en información como pueden observar dice que se entregó pero en la acción de leído se encuentra una rayita quiere decir que se desactivó el doble check azul en resumen desactivar el doble check azul en whatsapp puede brindar una mayor privacidad y control sobre tu actividad en la aplicación sin embargo es importante considerar las implicaciones de esta acción y cómo puede afectar tus interacciones con otros usuarios al tomar la decisión de desactivar el doble check azul asegúrate de comunicar claramente tus preferencias a tus contactos y estar preparado para gestionar las expectativas de respuesta no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós